Este corrido lo vamos a enviar, es de los temas nuevos para todos nuestros seguidores, algo de lo que hacemos para ustedes y dice así Me gané, regresar de donde vengo es muy raro, aquí me quedo, pero no regreso atrás, ahora lo que tengo es mío y así será No presumo un armamento, pero tengo un arsenal, solo por si se requiere de cuidar el material Lo mío es el producto externo, vaya que bien que le entiendo Yo todo lo miro así, por eso es que ando en mi rollo y sigo aquí Los recursos y las armas, eso es todo lo que tengo Tanto una tercera pieza y esa le llamo mis huevos Son a los que tengo, todo lo que tengo Y pa' quienes el corrido escuchen el último verso Este corrido es para toda la gente de Chihuahua, California Dice así Soy de Chihuahua, de Ciudad Juárez Al otro lado, cambié de edades Por mis jefitos yo doy la vida sin pensar Hay en mi ruoqui donde me miran trabajar No voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar de que muevo jale Respeto tengo para el que jale Cristiano Ortiz, ese es mi nombre y así será El nombre me lo puso en mi amar, el apellido es de mi apá Como barrios desde abajo comencé a champear El dinero es muy bonito, hay que saberlo usar Y la gente que lo entiende sabe cómo actuar Y yo sigo aquí para mi gente En Durango y en Chihuahua bien pendiente Puro codiciado pareja ¡Gracias! ¡Gracias!